Uno se piensa por ahí que uno va a pelear un título en el mundo. Como era todo, como para que yo pierda, nos mandan a dormir en un hotel de alojamiento. Sí, en un barrio no podía salir de noche, nada. Digamos, pedía yo, la mitad yo, y la otra mitad la dividían entre tres. Entonces yo lo que pensaba, te juro, entrenaba todo, decía... Yo tenía vergüenza, digo, tengo que ganar sí o sí, no les puedo fallar, mirá lo que están haciendo ellos.